Quisiera contártelo mucho Que te he esperado Quisiera poder regresar a todo el pasado Eso lo haría yo, eso lo haría yo Quisiera cruzar ese mundo que te llevas Quisiera entregarme mil veces para estar a tu lado Eso quisiera yo, eso quisiera yo Quisiera que vivieras con mi alma Quisiera que ahora me marcharas Para morir feliz, morir feliz Quisiera llegar a la estrella donde te me has quedado Quisiera romper la barrera de no estar a tu lado Eso lo haría yo, eso lo haría yo Quisiera cantar la canción que te gusta bastante Quisiera olvidar que estás lejos en un mundo callado Eso quisiera yo, eso quisiera yo Quisiera que vivieras con mi alma Quisiera que ahora me marcharas Quisiera ir al mundo donde tú callas Quisiera estar ahora donde tú callas Quisiera estar ahora donde tú callas Quisiera que vivieras con mi alma 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 Madre, no te imaginas lo difícil que ha sido para mí Entonces, te extraño Te amo Quisiera contarte lo mucho que te espera Eso lo haría yo Quisiera contarte lo mucho que te espera